La Municipalidad asiste a las familias afectadas por el incendio en calle La Merced. Equipos de vialidad municipal, obras públicas y obras privadas de la Municipalidad de San Luis trabajan de manera persistente para retirar los escombros y reutilizar los materiales que estén en condiciones. También, desarrollo social municipal y de provincia brindan asistencia a los vecinos damnificados.